Hola, soy David de Maresmellar y os voy a presentar un local ubicado en la primera planta del edificio Mercat de Vilasar de Mar, que está ubicado en el centro del pueblo, en el centro de la población, en la calle Narcís Monturiol, esquina con avenida Montevideo, encima justo de lo que es la entrada principal del mercado municipal. Vamos a verlo. Bien, pues entramos y lo primero que nos encontramos es un espacio súper luminoso y súper amplio, ideal como recepción. Tiene salida a la terraza que os acabo de... donde os he hecho la presentación. Es una terraza con vistas a Narcís Monturiol, como os he dicho, encima del mercado municipal. Y este espacio, como podéis ver, habilitado para una recepción, la puerta de entrada y todo este espacio aquí que podríamos utilizar como sala de espera. Entonces, vamos a ver los despachos. De hecho, tenemos 3-4 despachos. ¿Por qué 3-4? Este es el primero, que es doble. Como podéis ver, tiene una puerta corredera que si la cerramos los divide perfectamente. Vamos a verlo. Con lo cual, te quedarían dos espacios en uno. Pero si lo queréis tener uno más amplio, también se puede tener. Este sería uno perfectamente válido para un despacho de tratamientos o de consulta. Y este sería el segundo, también perfectamente amplio y suficiente como para también hacer un espacio de tratamiento o de consulta. Ahora abrimos la puerta y vemos que los dos, como os comentaba, están comunicados. O sea que hemos visto ya estos dos espacios. Vamos a ver el tercero, también muy amplio. Como veis, destaca la oficina local por la luminosidad que tiene. Ya que toda la planta es esquinera y exterior y con un montón de espacio para entrada de luz. Como habéis visto también en el otro, todos los despachos tienen una zona de almacenaje con una zona de aguas y también dispensador de papel. Y este sería el cuarto espacio. También mucha luz. Y al final también la zona de almacenamiento con la zona de aguas y el dispensador de papel. Todo el local está equipado con aire acondicionado por conductos, con bomba de calor. Aquí vamos a ver el aseo con puerta corredera. También con medidas perfectas para si la persona que viene a hacer el tratamiento va con silla de ruedas. De hecho el edificio está preparado también para acceso con personas con discapacidad o que necesiten acceso con silla de ruedas. Y este sería el espacio office. En el cual tenemos un espacio de almacenamiento, una zona de aguas también y un dispensador de papel. Bien, pues ya habéis visto que es un local con muchísima luz natural, ubicado en el mismo centro, en la primera planta, ideal para un centro médico. ¿Vale? Un centro médico de tratamientos psicológicos, etcétera. Porque los espacios ya están prácticamente preparados para venir y entrar. También disponemos en el mismo edificio, en la planta sótano con acceso directamente por el ascensor, de una plaza de parking opcional. Cualquier duda o pregunta estamos a vuestra disposición. Un saludo y hasta pronto.